Hola, ¿qué tal? Soy Aymara García y esto es Notimet, noticias diarias de salud para el médico de hoy. México recibirá al menos 2.000 dosis de la vacuna rusa contra la COVID-19. El canciller Marcelo Ebrard reveló que existía interés de México para recibir la vacuna rusa contra el COVID-19 y aseguró que se podría concretar un convenio con el gobierno de Vladimir Putin. La alianza busca que una parte de la fase 3 de ensayos clínicos tenga lugar en nuestro país para verificar la efectividad del proyecto. El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores expuso que se espera que México reciba al menos 2.000 dosis de la vacuna Sputnik V. En caso de concretarse, le correspondería a la Secretaría de Salud definir cómo se llevaría a cabo el protocolo en nuestro país. Además, reiteró que el gobierno de México está abierto a todo tipo de colaboración con sus similares del resto del mundo. Aunque todavía no hay nada definido, adelantó que hay planes con la farmacéutica Johnson & Johnson para iniciar otro ensayo a gran escala en septiembre y recordó que ya se tiene firmado un convenio con Sanofi para participar en la fase 3 del desarrollo de dicha vacuna. A su vez, se debe reiterar el acuerdo firmado con AstraZeneca y la Universidad de Oxford. Gracias a este convenio se garantiza el acceso a la inmunización y si los resultados de la fase 3 que actualmente se lleva a cabo son positivos, la COFEPRIS hará los trámites pertinentes para verificar su calidad y aprobación. Si se cumple lo anterior, México estaría en posibilidad de aplicar las primeras dosis durante el primer trimestre de 2021. Esto fue Notimet. Nos vemos en la próxima emisión con otra noticia de salud para el médico de hoy.